El gobernador Félix Paxi desconoce al doctor Saunero como director de las sedes. El gobernador Félix Paxi cuestionó la segunda intervención al sedes por parte del Ministerio de Salud. Señaló que no entiende cuál es el interés que tiene el gobierno en tener el control político de las sedes. Paxi señaló que por ley las sedes sigue dependiendo de la gobernación y que al no haber una notificación formal el doctor Eber Osco seguirá siendo el director de esta institución. Eso es cierto, no se sabe cuál es el interés que tiene el gobierno de tomar el control de las sedes cuando hasta el día de hoy no ha hecho nada por el tema de salud. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado el gobernador Félix Paxi respecto a este caso. A eso va a ser el segundo, si fuese así el caso, sería segunda intervención. Eso tienen la alta decisión los del gobierno central, aunque a mí me da pena que estén tan interesados solamente en el control político, en el manejo de las sedes. No sé la razón que les interesa porque siempre estamos coordinando a la cabeza de mí, en el coedepartamental, con todos, pero están muy interesados en el sedes. Pero también hay que decir bien claramente, por norma, por ley, administrativamente, el sedes tiene dependencia directa de la gobernación. En ese sentido va a continuar nuestro director hasta que haya una notificación oficial de alguna instancia, seguramente. porque en el anterior caso hemos tenido un mes, igual después hemos tenido que retroceder. En ese sentido, sabiendo esa situación, el sedes no puede estar paralizado, técnicamente, administrativamente. Por lo tanto, el doctor Ebert Osco va a continuar como director. A eso va a ser el segundo, si fuese así el caso, sería segunda intervención. Eso tienen la alta decisión los del gobierno central, aunque a mí me da pena que estén tan interesados solamente en el control político, en el manejo de las sedes. No sé la razón que les interesa, porque siempre estamos coordinando a la cabeza de mí, en el coedepartamental, con todos, pero están muy interesados en el sedes. Pero también hay que decir bien claramente, por norma, por ley, administrativamente, el sedes tiene dependencia directa de la gobernación. En ese sentido, va a continuar nuestro director hasta que haya una notificación oficial de alguna instancia, seguramente. Porque en el anterior caso, hemos tenido un mes, igual después, hemos tenido que retroceder. En ese sentido, sabiendo esa situación, el sedes no puede estar paralizado, técnicamente, administrativamente. Por lo tanto, el doctor Ebert Osco va a continuar como director.